Hola mejores amigos, ¿cómo están? Yo soy Henry, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un haul un poco más chiquito que de costumbre porque la verdad no he comprado tantas cosas pero sí tenía algunas que les quería enseñar. Y lo que todas estas cosas tienen en común, que yo no lo planeé, es que son marcas europeas. Les voy a enseñar primero ropa, luego accesorios y luego zapatos. Pero antes de empezar, si este es el primer video al que llegan de mí, asegúrense de suscribirse para recibir todos los videos que hago cada semana. Una vez que le den click, tap lo que sea a ese botoncito, pues sí, empecemos. La primera marca que les voy a hablar es H&M. Saben que amo H&M y que siempre estoy como dándome vueltas. Y hace poco fui a H&M Manacar, que es de las más nuevas que hay en DF. Y bueno, ahí tenían una promoción creo que por ser nueva tienda o algo, donde te daban el 20% de descuento. En todo lo que compraras, entonces compré un par de cositas y les voy a enseñar una por una. Lo primero que compré es esta playera como en tela de camisa, que está padre. Esto no es como de estampita ni nada, es así como pintado en la tela, entonces significa que no se le va a caer o a deteriorar. Y me gusta mucho que tiene también una cremallera cerca del cuello para que puedas entrar mejor. Porque como es tela de camisa, no se estira tanto. Me costó 200 pesos ya con el descuento. Y se me hace un buen precio considerando que es una muy buena tela y que además tiene como los detallitos del cierre arriba. Creo que es una buena playera. Hablando de camisas, también compré esta que es muy extraña porque pensarías que es como una sudadera. Pero cuando te la pones sí es camisa, camisa. Y este cuellito, cuando lo deshaces o lo deslizas, cuando lo abres, te queda ahí un levantado victoriano muy padre. Tenía que comprarla. Esta me costó 350, estuvo un poco más cara, pero igual creo que es un buen precio considerando que es una prenda más especial y que es de una línea más especial de H&M. También ahí compré este suetercito color verde olivo, creo. Me gusta que es de estos como de tejido más amplio, entonces son medio transparentitos, pero igual no se te ve nada que está bien porque pues no andamos ahí enseñando las carnes todavía, todavía. Dejen que vaya un rato más al gimnasio y agárrense. Me gusta que es flojito y pesado, como que hace una buena caída al cuerpo. Y por este pagué 300 pesos que también estuvo bastante bien. La última prenda de H&M que compré fue esta chamarra que se me hace súper, súper padre. Y lo que es más especial es que es reversible. Se puede voltear completamente y usarla del lado rosa. Yo no lo voy a hacer porque creo que es muy, muy, muy rosa para mí. Voy a mantenerla en negro y con los detallitos como un poquito asomándose en rosa. Está padre, está buena onda, es un poquito más corta. Con esta colección que se llama Studio es como lo que estaban haciendo, como arriesgándose más con las siluetas, pantalones más amplios, chamarras más cortas. Esta fue la prenda más cara de H&M, me costó 600 pesos. Considerando que es doble vista y que tiene como muchos detallitos padres, se me hace algo justo. Y bueno, también de Hawkers me mandaron lentes. Estos no los compré yo, pero me los mandaron para probarlos. Los primeros son estos que son como Clubmasters, similares a unos que yo ya tengo. Pero la diferencia es el color de la mica, que es reflejante y es como en un azulito eléctrico. Pero igual se me hace que están bonitos. Lo padre de Hawkers es que son lentes nada caros, pero que funcionan bien. O sea, se ven caros, están bien hechos. Creo que eso hace que sean unas buenas compras. Además, me gusta que todo lo compres por ahí, no tienen tiendas físicas y tal. Eso se me hace padre. Como que le invierten mucho a la parte digital y a la parte de redes sociales. Y siempre terminan haciendo cosas muy, muy cool. Los segundos lentes que me mandaron fueron estos. No me gustan tanto, les voy a decir por qué. Prefiero cuando las micas no brillan. Si brillan, tal vez tiene que ser en un color que me guste mucho. Y este color como azul rey morado no es un color que le habla a mi alma. Pero igual, creo que la forma está padre. Creo que se ven bonitos. Sin embargo, no sé si son los lentes adecuados para mí. Y los últimos lentes, y estos creo que fueron mis favoritos, son estos. Que son completamente de espejo. Pero de atrás no. Eso está padre. El reflejo es también como en negro. Entonces eso me gusta. Es más sobrio. Yo no soy tanto de colores. Soy más de cosas negras, grises, blancas. Cuando se trata de lentes o de madera o cafés. Estos son creo que los que más me voy a poner y los que más voy a estar usando. Y se me hicieron los más padres también. Como los más arriesgados. No sé, como me gusta más el diseño. Si a ustedes les gusta Hawkers y quieren ver los precios y todo, pueden meterse a su página. Échenle un ojo y díganme qué les parece. El último accesorio del que les voy a hablar es esta mochila. Está súper, súper padre. Me la enviaron de una marca británica que se llama Magi. Ellos lo que hacen es que hacen maletas y mochilas y cositas de piel. Y te lo pueden grabar. Me dijeron así como, ¿qué quieres? ¿Quieres que tenga tus iniciales? ¿Quieres que tenga tres letras? No sé qué. Y yo fui como, ¿les dará espacio para poner Henry? Y no me respondieron sí, sí o sí, no. Y cuando me llegó, ya decía Henry, sí, sí da el espacio. Y eso estuvo muy padre. Creo que es una buena mochila. O sea, una mochila que aguanta. La he estado usando mucho y es como mi nueva mochila que llevo para todos lados. Porque usualmente llevo mochila a todos lados. Me encanta que es personalizada. Me encanta que tiene mi nombre. Y ojalá todavía fuera a la escuela para como poderla presumir más. Y decir, como vean, perdedores, mi mochila está personalizada y la suya no. Si les gusta esto, les voy a dejar también un link. Como con todas las cosas que les pueda dejar. Link en la cajita de descripción para que lo chequen y chequen esta tienda. Está súper padre. Ahora vamos con zapatos. Y de zapatos les voy a enseñar dos pares de botas que me mandaron mis amigos de Frank Rye. Es una de las marcas con las que colaboro desde hace mucho, mucho tiempo. Y las primeras que elegí fueron estas Chelsea Boots en café. Son una belleza. Me encanta que tienen aquí esta como parte encerada de la punta. Porque se ve como un degradado de tono. Eso está muy, muy, muy padre. También tiene como estos desgastaditos y acabados como de no perfección. Que también me gusta. Y esta es, digamos, Frank Rye. No la encuentran en México ni hace envíos a México. Sin embargo, la pueden encontrar en ASOS. Si se meten a asos.com, ahí pueden ver todos los zapatos disponibles de Frank Rye. Les voy a dejar un link para que lo chequen. Y pues sí, ustedes también puedan tener zapatos muy bonitos. Y el segundo par de botas son estas en gris. Pueden decir como, oh Henry, tienes puras botas iguales. Pero yo me fijo en los detalles. Y estas, por ejemplo, en vez de banda elástica, tienen un cierre. Y no tenía ninguna en gris obscuro. Que está bueno porque las puedes usar con todo. Casi como si fueran negras. Tiene como varias partecitas enceradas que se ven muy, muy padres, siento. Lo único que me gusta más de las otras que de estas. Es que estas son un poquito más picudas. Y las otras son más chatitas de la punta. Quitando eso, las amo. Entonces, ¿para qué nos engañamos? Amo las dos botas. Y espero que ustedes también. Pues muy bien amigos, ese fue el haul de hoy. Creo que también está padre que hayan sido marcas europeas. Porque son marcas de las que tal vez no escuchamos tan seguido. Pero que vale mucho la pena darles una oportunidad. Si les gusta como Magi o Frank Wright o Hawkers. Y quieren saber cómo comprarlas. Los links están en la cajita de descripción. Si algo les gustó mucho, déjenmelo en un comentario. Si ustedes también han comprado alguna marca europea que esté padre. Y me quieran recomendar. Díganmelo, soy todo oído. Si les gustó este video, no se les olvide darle manita arriba. Significa el mundo para mí. Y recuerden suscribirse al canal para ser los primeros en recibir todos los videos nuevos que hago cada semana. Síganme en redes sociales. He estado posteando ya looks con estas cosas. Voy a seguir posteando más. Ahí los quiero ver para que nos demos amor. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video. Hasta entonces les mando un gran, 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 gran abrazo. Que estén muy bien. Bye. Bye.